La Defensora del Público de la Nación Bueno, llamamos a Miriam en su calidad de escritora, investigadora, periodística, por un tema que siempre cuesta sacar a la luz, digamos, pero que es importante que las nuevas generaciones sepan qué se trae la derecha bajo el poncho, qué cosas son capaces de hacer para someter al pueblo argentino. Bueno, porque si no queda como un relato lejano, digamos, que no se termina de asir, que no se termina de conocer, que se tiene como un afiche que pasa cuando uno está tomando colectivo. Miriam Lewin hizo una contribución muy importante a la memoria y a la verdad cuando se puso a investigar los vuelos de la muerte. Esos vuelos que durante la dictadura del proceso llevaban a madres que habían terminado recién de parir y que luego de sacarle a sus hijos y dárselos a las familias conocidas de los dictadores, las dormían con un pentotal y las tiraban vivas desde un avión a donde el río y el mar se confluían en las corrientes que le iban a llevar hacia el mar profundo. Y bueno, estamos muy interesados en conocer tu versión, Miriam. Bueno, la razón creo que por la cual me están llamando es que uno de los aviones de los vuelos de la muerte, el que fue en épocas de la dictadura perteneciente a la prefectura, que dependía de la Marina, no como ahora que es una fuerza de seguridad, el avión que tenía la matrícula PA-51, que después combatió en Maldinas, fue el que arrojó al grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo y a dos monjas francesas, además de otros militantes de derechos humanos que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. Este grupo había sido infiltrado por Alfredo Astiz, un integrante del grupo de tareas de la ESMA, el Ángel Rubio, que se había hecho pasar por el hermano de un desaparecido solamente para entregarlas. Y así es como Azucena Villaflor, Mari Ponce de Bianco, Esther Cariaga, Leonie Duque, Alice Dommont, religiosas francesas que colaboraban con ella, Ángel Aguad, Remo Berardo, todo un grupo de activistas antidictatoriales fue llevado a la ESMA y trasladado, es el eufemismo que se usaba en la ESMA para este procedimiento que vos indicaste, y fueron llevados en camiones hasta el pie de aviones en Aeroparque y trasladados en uno de estos aviones. ¿Cómo encontramos el avión? No lo encontré sola, lo encontré con un fotógrafo italiano que se llama Giancarlo Cheraudo, que venía viviendo en la Argentina, como todos los tanos, tenía parientes en la Argentina y se había interesado por la historia de la dictadura, vivía acá, le habían encargado unas fotos que me iban a hacer para un reportaje como sobreviviente de la ESMA que soy y de otro centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea en el diario de la República de Milán. Él vino y me espetó ahí en el barrio, en un bar del barrio de Constitución. ¿Alguna vez pensaste dónde podían estar los aviones de los vuelos de la muerte? Y yo le dije, no, nunca pensé, pero además, ¿para qué podría servir? Estamos buscando a los bebés desaparecidos, estamos buscando los cuerpos de los desaparecidos, ¿para qué interesan las cosas? Y él que viene de una cultura que se interesa mucho por los objetos, es decir, se está excavando para ampliar la red de subtes en Roma y encuentran una vasija y paran las excavaciones durante tres años hasta que pueden extraer la vasija, me dijo, yo no entiendo por qué los argentinos le prestan tan poca atención a los objetos, a las cosas. El otro día fui al Olimpo, me dijo, y había una heladera oxidada en un pasillo, el Olimpo es otro centro clandestino de detención convertido en sitio de memoria, y ahí abrí, fui la primera persona que en todos estos años se le ocurrió abrir la heladera, y había diarios viejos, pero qué tal si estaban ahí escondidas las fichas con los nombres de todos los desaparecidos y desaparecidas. Entonces me hizo un clic, y empecé a prestarle atención, y constituimos un equipo que se puso a buscar los aviones que según el testimonio de un arrepentido, que ya antes había hablado con Verbisky, pero que después publicó su propio libro, un libro muy bizarro, que se llama Por Siempre Nunca Más, Adolfo Silingo, Silingo ahí mencionaba los modelos de aviones que la Marina, porque no es la Marina la única que utilizó la metodología de los vuelos de la muerte, también en Campo de Mayo lo hizo el ejército, los aviones que la Marina y la prefectura, que como dije antes, formaba parte de la Marina, dependía de la Marina, habían usado para los vuelos de la muerte. Y como hoy en día todo está registrado, y hay un montón de bases de datos, y hay un montón de especialistas y de publicaciones, logramos detectar el derrotero de estos aviones, que no solo los Skyban, que eran cinco en época de la dictadura, dos cayeron en Malvinas, sino de otros aviones, Electra, habían hecho hasta el momento en que empezamos la investigación, que fue el año 2007. Cuando detectamos dónde estaban los aviones, bueno, los Selecta estaban en el país, en manos de la Marina, y los Skyban, que eran aviones de una apariencia muy siniestra, lo llaman la caja de zapatos volante o el ataúd volante, son aviones cuadrados, muy diferentes a los aviones que nosotros tenemos en nuestra imaginación, ¿no? O de los que tenemos conocimiento, pero a la vez muy nobles, muy versátiles, muy apreciados. Entonces detectamos aviones Skyban en el exterior, estos aviones Skyban, y el más accesible estaba en Fort Lauderdale, cerca de Miami, trabajando para una compañía de courier privado, de correo privado, hacía traslados de mercadería entre Miami y Bahamas. Enviamos a un colega, porque no teníamos un mango para viajar, y este colega, después de hacerle una entrevista al dueño del avión, me llama por teléfono y me dice que el dueño del avión le dio copias, porque tiene el avión en su seno, digamos, en sus archivos, todos los vuelos que se realizaron desde que el avión había sido fabricado hasta la época actual. Y que esto incluía origen, destino, duración, y los nombres de los pilotos y el objeto del vuelo. Obviamente que el objeto del vuelo no iba a decir aviones de la muerte, ¿no? Aviones de los vuelos de la muerte. Pero el nombre de los pilotos estaba... Es larga la historia, está narrada en dos libros. En uno que escribí yo, que se llama Caiban, y otro que escribió Giancarlo, en realidad publicó su foto, Giancarlo, sobre la dictadura argentina y los aviones de la vuelo de la muerte, que se llama Destino Final. Y finalmente, con la ayuda de la justicia y con los intentos de la Armada de obstaculizar... Estoy hablando de la Armada en democracia, ¿eh? Estamos hablando del año 2010. La Armada dijo que había destruido todos los registros. La prefectura, que en ese momento dependía del Ministerio de Seguridad, Nilda Garré, proveyó a la justicia versiones más completas de estas planillas, y así, entrecruzando datos, se pudo llegar a identificar a tres pilotos, dos de los cuales eran, en el 2011, comandantes de vuelos internacionales de aerolíneas argentinas, identificarlos, detenerlos, juzgarlos y condenarlos a prisión perpetua. Y ese es más o menos el colorario, ¿no? La satisfacción a la que se agrega ahora el regreso del avión para exhibirlo en la ex-SESMA, para Giancarlo y para mí. Es decir, para nosotros, tanto personal como profesionalmente, es una gran satisfacción que este avión vuelva a la Argentina para demostrarle a las nuevas generaciones que no tienen sustento a las teorías negacionistas que no se trató de una guerra sucia, que no se trató de una guerra, y que se tiraba inconsciente monjas y madres al río de la Plata y al océano. Miriam, una curiosidad. En los papeles mexicanos, las planillas decían algo del objetivo del viaje, o del destino del viaje, mejor dicho. ¿Qué papeles mexicanos? En los papeles que se encontraron en México, perdón, en Fort Lauderdale. Bueno, vos tenés una visión del Estado de la Florida, previa a tu apropiación. Es posible, sí. Es posible. No, vos se encontraron en México. México no tiene nada que ver. Se encontraron en, a no ser que López Obrador reclame el Estado de la Florida. Debería, sí. Puede reclamar California. Fue en un aeropuerto privado, y por supuesto que no decían el objetivo. El objetivo era instrucción, navegación nocturna, pero lo llamativo era que eran vuelos. ¿Y el destino? No fueron, en general los miércoles, que eran los días de los traslados, y vuelos que llevaban al avión hasta el límite de su autonomía de vuelo. Ah, no tenía destino. Iba y volvía. Tenía una autonomía de vuelo. Tenía una autonomía de vuelo. Lo más lejos posible. Tres horas, y esto era, no sé, dos horas cincuenta y cinco, o tres horas y media, y esto era tres horas veinte. ¿Qué hacían saliendo? Porque por lo general salían de un aeropuerto y volvían al mismo aeropuerto volando tres horas. De noche, los miércoles. Bueno, había un montón de elementos que están muy bien narrados en el libro y que, digamos, tienen que ver con la aparición de cuerpos en Santa Teresita, después de una sudestada, pocos días después de que estos detenidos desaparecidos del grupo de la Santa Cruz, porque se reunían en la iglesia de la Santa Cruz, aparecieran en las costas de General Lavarse, la identificación de estos cuerpos por el equipo de antropología forense en el año 2005, la coincidencia de que parte del equipo de antropología forense fuera macos o migliana y que también estuvo a cargo del entrecruzamiento de la información de las planillas provistas por la prefectura en el año 2010. Así es. Bueno, hay un montón de cosas que hicieron que estos pilotos, que se llamaban Arru, de Agostino y de San George, tuvieran muy, muy mala suerte y pudieran ser identificados como quienes acomodaban un vuelo de la muerte que se deshizo de prisioneros y prisioneras en la profundidad del Océano Atlántico. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo en mi justicia, porque en esto no se puede tener dualidad.